Hemos iniciado un proyecto que se refiere a la impresión digital de los certificados de capacitación y formación que nosotros emitimos para todos los participantes que reciben algún tipo de curso en el INADE. En la mañana de hoy acabamos de liberar la versión que permite que el INADE sea la primera institución gubernamental que emite certificados digitales con un sistema de verificación con código de barra en el cual los estudiantes van a poder imprimir y descargar cada uno de sus certificados de todos los cursos que han terminado y esto les va a servir tanto para el mercado laboral como para cualquier otra oportunidad que tengan y se va a poder verificar su veracidad a través de ese código de barra que se les está implementando. Sí, soy estudiante de la Universidad de Panamá de la carrera de Recursos Humanos. Me motivó seguir capacitándome ya que nosotros cada día debemos adquirir nuevos conocimientos ya que esto fortalece nuestro intelecto y como persona también. Es una gran facilidad ya que los recursos que nosotros teníamos que venir a las instituciones a buscarlo nos reduce lo que es el tiempo y el dinero.